Buenos días a todos, la verdad es que ya había ganas de juntarnos en persona, dos años, yo creo que es mi primera charla en persona desde hace dos años y justo empezó la pandemia, así que nada, un orgullo estar aquí, un placer, gracias a todos por venir. Con lo que me quedo de esta charla es que si os lleváis un poquito, me voy contento, si os lleváis mucho, me voy también muy contento y si no os lleváis nada, también me voy muy contento, porque eso quiere decir que sois buenos programadores y que me gustaría trabajar con todos vosotros. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, yo no traigo hoy tampoco nada así de hype, de microservicios y cosas de estas raras, me voy a ir un poco más a las bases y vamos a hablar un poquito de una pequeña guía para cómo podemos hacer que nuestro código, nuestras aplicaciones y nuestro negocio sea un poquito más mantenible, elegible y bonito. Bueno, dar gracias a todos los sponsors, por supuesto a Playing Concepts por hacer esta conferencia, invitarme por supuesto y a los sponsors que ya sabemos que sin ellos y sin vosotros este tipo de conferencias no sería posible. Así que, kudos para todos. Bueno, mi nombre es Luis Ruiz Pavón, todo el mundo me conoce como Luru, o sea, hasta mi mujer me tiene el teléfono como Luru, o sea, que si queréis llamarme Luru, me podéis llamar Luru. Trabajo como principal software engineer en Eventbrite y cambié todo el mundo de .NET por el lado oscuro. Ahora estoy en el lado oscuro, con lenguajes de estos raros, tipo Python, Kotlin y bueno, con la competencia básicamente, ¿no? Pero bueno, me sigo gustando mucho .NET, sigo picando mucho código .NET en mi tiempo libre y nada, le tengo mucho cariño, así que vamos a hacer una charla de César, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. No sé si habéis visto este tuit. ¿Cuántos usáis Copilot aquí, manos arriba? Bueno, no muchos. ¿Cuántos vais a pagar por Copilot? Ya menos. Bueno, esto era un tuit, ¿no? Que hablaban por ahí de que estaban haciendo una presentación, GitHub y demás. Y bueno, decían eso básicamente que, bueno, que están viendo que cerca del 40% del código ya está sugerido por Copilot, ¿no? Y que predicen que en cinco años será el 80%. Vale, yo lo que me quedo con este mensaje son varias cosas. Una, que el mundo está cambiando. Estamos ahora mismo en un mundo en el que ya nos estamos abstrayendo de la infraestructura. Como veis, estamos en un mundo serverless. Ya sea tanto en AWS como en Azure. Ya tenéis container apps, lo que contó Scott y todo esto. Ya te olvidas de la infraestructura que hay por debajo. No más Kubernetes, no más QVCTL, ¿vale? No más pods, estas cosas raras. Estamos en el mundo del low code y no code. Aunque no queramos, está ahí y va a tener un nicho muy fuerte para, no sé, aplicaciones departamentales y muchas cosas. Y va a seguir habiendo nicho para el código custom, ¿vale? Pero lo que pasa es que el código custom yo creo que va a ser el código core de las empresas, ¿vale? Y ese código es el que hay que cuidar, ¿vale? Porque si nos dedicamos a hacer CRUDs y hacer APIs y fachadas y cosas de estas, nos vamos a quedar sin trabajo, ¿vale? Porque eso se va a automatizar todo y cada vez va a ser más. Habrá boilerplates que nos den todo esto y al final lo nuestro será el negocio. Entonces, el mensaje es que tenemos que cuidar mucho el código que vamos a hacer, intentar ser buenos programadores para que cuando vengan estas máquinas como Copilot y demás, pues no nos puedan quitar el trabajo. Digo, no nos puedan quitar el trabajo porque el mundo del desarrollo de software, aunque le pese a mucha gente, no deja de ser un trabajo de creatividad, un trabajo de artesanía, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas como cuando empezamos a programar que surgen abstracciones del código. De hecho, es una cosa que nos encanta a los programadores, es abstraernos. A veces muy temprano y la liamos, ¿vale? Pero sacar esas abstracciones, esos nombres, esa manera de hablar con el negocio, de ver la lógica y todo esto, dudo mucho que las máquinas lleguen hasta ahí. Dudo mucho, a lo mejor esto se grabará dentro de unos años, diréis, mira lo que decía este tal, al fuego, a quemarle. Pero bueno, yo creo que no. Así que, bueno, voy a hacer un paso por lo que es un poquito una guía de estilo de programación entre objetos y, como digo, quedaros con todo lo bueno que hay y si lo sabéis, pues mira, mejor, ¿vale? Así que vamos a empezar este viaje. Va a ser un viaje cortito, el tiempo no está puesto, con lo cual no veo lo que me queda, pero bueno, un viaje cortito, 45-50 minutos, no sé si os dejaré preguntas. Y si no, bueno, si luego me cogéis por ahí y me preguntáis en Twitter o donde queráis, ¿vale? Y nada, vamos a empezar a hablar un poquito sobre objetos, ¿vale? Al final todos sabemos lo que es un objeto, almacenan datos y exponen métodos que manipulan o devuelven información interna propia del objeto, ¿vale? Así que hay que remarcar, tenemos dos tipos de objetos, que es lo que vamos a ver aquí, vamos a ver un poco cómo se modelan, que son entidades y objetos por valor, Entities, Value Objects, ¿vale? Las entidades son aquellos objetos que se diferencian de otros por un identificador único, pongámosle un usuario que tiene un DNI, dos usuarios son iguales y un DNI es el mismo, por ejemplo, y además sus atributos suelen cambiar a lo largo del tiempo, quiere decir que son entidades mutables. Por el contrario, los Value Objects, ¿vale? Son un tipo de objeto que envuelven primitivas, luego veremos eso que es de envolver primitivas, pero quedaros con el concepto, envuelven primitivas. A diferencia de las entidades, no tienen un identificador único, sino, por ejemplo, una dirección frente a otra dirección serían iguales si la calle, el número, el piso y el portal es el mismo, eso quería decir que esos dos objetos son iguales, y son inmutables, es decir, cuando creamos un Value Objects, sus propiedades nunca mutan. Suelen exponer métodos que lo que hacen es devolverte un Value Objects con nuevos valores, pero sin mutarlos internos, o sea, tendrías como una copia, un clon de asistencia. Vale, son las dos cosas que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo trabajamos con ellas, y cómo las utilizamos para tener un código, pues eso, como digo, mucho más bonito, expresivo, semántico, etc. Bueno, vamos a empezar por lo básico, creando objetos. ¿Me decís todos? ¿Se ve bien? ¿Me puedes ampliar la pantalla? Ahí, perfecto, se ve bien, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, cuando creamos objetos, siempre debemos requerir la información necesaria para que el objeto se comporte bien. El problema que hay en este código, ¿vale? Son esas propiedades que tenemos ahí, latitud y longitud. Son dos propiedades públicas, dos setter públicos y getter. Es una clase coordenadas que tiene un método que nos calcula la distancia en línea recta en un globo entre dos puntos, ¿vale? Si le paso otras coordenadas, pues me dirá, pues, de Madrid a Granada, pues hay 360 kilómetros en línea recta, ¿vale? El problema que tiene esto es que, como no pedimos información necesaria, cuando el cliente nos consume, yo creo un par de coordenadas, y lo que esté haciendo este método, ni me lo espero. No sé si devolverá cero, pegará un pete, no lo tengo muy claro, pero no está bien, ¿vale? Entonces, siempre que vayamos a necesitar información de un objeto, por constructor. Digo, son cosas muy básicas, pero os sorprendería, es el código que nos podemos encontrar por ahí. De hecho, bueno, lo que decía antes, copilot. Si copilot se tiene que fijar en ese código y sugerirnos ese código, pues, vamos, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas son las que pensamos. Entonces, coordenadas, lo que necesitemos para que el objeto funcione, de momento, por constructor. Ahora sí, cuando tenemos el cliente nos consume, ya tiene obligatoriedad de pasar esas dos propiedades. Aquí hay una cosa todavía que podría ser un poquito smell, y son esos named parents, ¿vale? Si quitamos esos named parents, no quedaría muy claro qué le estoy pasando a esas coordenadas. Podría ser latitud, longitud, longitud, latitud, en decimales, en lo que sea, no quedaría muy claro, ¿vale? Por eso están esos named parents ahí, para que den todavía un poquito de olor. Luego veremos cómo solucionamos todo este tipo de cosas. Pero bueno, de momento ya parece que va nuestro objeto pintando bien, ¿vale? Seguimos. Definir invariantes de clase, ¿vale? Las invariantes de clase son una serie de reglas que hacen que una instancia de un objeto esté en un estado válido o no, ¿vale? Se aseguran básicamente de que este objeto esté válido. ¿Qué problema tiene este código? Bueno, si miráis la última línea, lo que le estamos pasando es una latitud de 1.000 y una longitud de menos 4.000, ¿vale? Entonces, hay unas invariantes que todos conocemos de haber estudiado, ¿vale? Podrían ser, hablando de negocio, pues que te digan que no puedes hacer un check-out de una orden si al menos no hay 4 productos y la orden supera tal. Eso sería otra invariante de negocio que nos diría. En este caso, el problema que tenemos es que la latitud tiene unos valores válidos que van comprendidos en un rango entre menos 90 y 90, ¿vale? Y la longitud va entre menos 180 y 180. Esas serían las invariantes de esta clase que aseguran, ¿vale? Que cuando llamemos ese método de calcular distancia, no solo las estamos pasando, sino que además vamos a esperar un comportamiento correcto porque estamos validando que no nos van a poder pasar una serie de datos erróneos, ¿vale? Eso que vemos ahí se conoce también con el nombre de cláusulas de guarda, ¿vale? A veces, las cláusulas de guarda también pueden ser smells, ¿vale? En este caso, lo son. Y luego veremos por qué, pero no me quiero adelantar. De momento, vemos que nos cumple con las invariantes y demás. Pero, bueno, más adelante podríamos hacerlo. Esto cuando hacemos, sobre todo, practicamos TDD tal y vamos viendo que el diseño emerge, que normalmente empezamos por un diseño como este, pero luego, cuando nos vamos adentrando, vamos descubriendo y descubriendo más cosas, ¿vale? Luego descubriremos cómo cambia esto. Siempre digo que los desarrolladores nos gusta muy poco hablar de lo que es el negocio y nos expresamos mucho en conceptos técnicos. Por ejemplo, estos IFS. No están mal los IFS, pero si pasamos esto para adelante, está mucho mejor esto. En el código que os pondré, tenéis esta clase en Shure, pero, bueno, hay librerías ya para hacerlo y todo este tipo de cosas. No dejan de ser como unas clases que nos ayudan a hacer nuestro código un poco más expresivo y semántico. Cuando se lee, pues asegúrate que el argumento de la latitud está entre esto y esto y si no hay el error. Veis aquí que la palabra exception no está por ningún sitio, a pesar de que la excepción estará ahí, se lanzará, la capturaremos, etcétera, etcétera. Pero quedan muy limpios. Lo digo, al final es expresividad. Que os gusta el IF, dejáis el IF. Pero, bueno, queda igual. Ahí sigue siendo un SMEL, aunque tengamos eso tan bonito y tan expresivo, sigue siendo un SMEL. Luego veremos por qué. Pero tenemos de momento esas cláusulas de guarda. Este es el código Street Fighter. Seguramente que habéis lidiado muchas veces con el código Street Fighter. Las cláusulas de guarda también se utilizan para esto. Es un patrón que te dice que básicamente utilices una cláusula de guarda para reducir el anidamiento entre expresiones. Básicamente, el código Street Fighter sería un código como este. Este código lo que hacemos es, estamos utilizando ahí, bueno, recuperando un usuario, y estamos haciendo una comprobación si el usuario no es nul, ya tenemos un nivel de anidamiento, y probablemente internamente sigamos anidando y anidando y anidando más X. El patrón es TRFactor y al final ves que estoy lanzando una excepción, que esa excepción es básicamente si el usuario no existía, pues entonces lánzame un error. Al final lo que hacen las cláusulas de guarda es esto, decir, bueno, hacer un early return. Hay un libro muy bueno de Carlos Bleck que habla de todo este tipo de prácticas y conceptos sacados fuera de contexto y cosas que nos veníamos. Esto, por ejemplo, los early returns o tener una función con varios returns, en C estaba mal visto porque como trabajaba mucho con la memoria a bajo nivel, podías dejar por ahí un memory leak muy fácilmente, entonces lo que se abogaba era por solo tener un return al final de la función, así poder librar recursos. Pero esto no pasa en Cesar, en Java, en Kotlin, son lenguajes que ya tienen un recolector de basura y suelen funcionar bastante bien con esto. Entonces, como decía, son principios sacados de contexto, tampoco nos los traigamos porque no traen nada bueno. Entonces, lo mejor es early return. Básicamente, si el usuario no existe, fallamos y ya me quito un if. Y probablemente alguno de los if que habría por dentro de unidad también se podría ir quitando. Dejamos un código con mucho más plano. Que hay varios retos, no pasa nada, no tiene nada malo. Lo malo para mí sería el otro código que hemos visto. Un segundo, voy a ver agua. Este es otro caso que me he encontrado y que os sugiero no lo hagáis. Os voy a explicar el por qué. Esto me lo encontré en un cliente que definían para todos los tipos de invariantes, definían excepciones personalizadas. Ahora os contaré el por qué lo hacían y yo por qué lo evitaría. Pero si veis ahí, lo que hacían era en vez de levantar una excepción normal, argun bernul exception o argun exception o out of range exception o lo que sea, estaban levantando para latitud y longitud un invalid latitude exception y un invalid longitude exception. Cuando les pregunté por qué, me pusieron este caso y me dijeron supón que yo estoy haciendo este test y estoy validando que la longitud no puede ser inválida. Este test tiene un problema y es que efectivamente está fallando pero no está fallando porque la longitud sea inválida. Está fallando porque la primera invariante que se ejecuta de latitud es inválida. Entonces ellos decían es que nos ha pasado que teníamos test que pensábamos que estábamos probando pero realmente no estábamos testeando y la cobertura de código pues no, tal y por aquí, por allá. Y dije, joder, y por esto hacéis una excepción personalizada. Imaginaros, tenían excepciones, puf, aquello en la carpeta de excepciones era increíble, habría como mil archivos y bueno, si es tan fácil como, jolín, pues levanta un invalid argument exception y mira el mensaje. Dicían, claro, pero es que tienes un string hardcode, utiliza un archivo de recursos como tiene la gente en .NET que te genera automáticamente las clases, genera ese código y evita tener que tener ese hardcode en string pero valida el mensaje y quítate mil clases. ¿Vale? Entonces, al final, para este tipo de cosas no lo hagáis, no hagáis excepciones personalizadas. Las excepciones personalizadas son para cuando vamos a actuar porque necesitamos saber que ocurre ese tipo de excepción y hay que hacer algo ¿vale? para compensar o para lo que sea pero un constructor que falla porque no puedes crear una coordenada con una latitud inválida no tiene ningún sentido no se puede hacer un retray no se puede hacer nada es un objeto en un estadio inválido con lo cual da igual no te vale para nada esa excepción personalizada aparte, bueno, tener clases a porrillo. ¿Vale? Primitive Obsession ¿vale? Es otro problema que tenemos muy muy o sea, que adolecemos todos los desarrolladores ¿vale? Al final lo que dice el principio o sea, el problema del smell de Primitive Obsession es lo que dice ahí básicamente utilizamos tipos primitivos en vez de modelar conceptos de nuestra aplicación o de dominio con objetos más pequeños ¿vale? Es el caso que tenemos aquí ¿vale? Si veis ahí estamos utilizando un par de tipos primitivos dos flogots uno que es latitud y otro que es longitud os dije ya la cláusula de guarda os está diciendo algo probablemente que esa validación de esas de esas invariantes no pertenezca a la clase coordenada la clase coordenada simplemente recibe una latitud y una longitud y se tenga que encargar de calcular esa distancia en línea recta pero no de preocuparse de las demás cosas ¿vale? cohesión ¿vale? Que las cosas sean cohesivas ¿cómo sabemos? Esta es la típica pregunta ¿vale Luis? Pero ¿cómo sabemos cuándo tengo que reemplazar un tipo primitivo? Porque tengo que hacer objetos para todo o sea tengo que hacer no probablemente no ¿vale? Pero hay que responder a esta pregunta ¿sería aceptable cualquier tipo de valor en ese caso para latitud y longitud? Si la respuesta es no hay que reemplazar ese tipo primitivo por un objeto ¿vale? En este caso por un value objects ya no es una entidad ¿vale? Esos objetos son los que se van a convertir en value objects os dije al principio los value objects son objetos inmutables que envuelven primitivas ¿vale? Y además nos ayudan a modelar conceptos de negocio esas pequeñas clases como puede ser un email un email no acepta cualquier valor un peso probablemente tampoco una moneda tampoco una cantidad tampoco y este así bueno podríamos buscar muchos casos en el caso de la latitud y la longitud la clase coordenada se nos quedaría como algo como esto ¿vale? Ahora como veis podríamos ahí hacer la validación de que no fueran nulos ¿vale? pero la latitud y la longitud ya no tienen ya no están las invariantes de negocio en las coordenadas lo que hemos hecho es montar unas clases voy a compartir un momento aquí si se ve para enseñaros un momento cómo quedarían estas clases ya tendréis el código ¿vale? en mi GitHub pero bueno para que veáis veis aquí que estamos denotando ese value object ¿vale? con lo cual nos está hablando nuestro negocio nos está dando información bastante semántica y se trata de un value object y lo que hemos hecho es eso mover esa cláusula de guardia que os decía que es una email de la coordenada a la latitud ¿vale? y a partir de ahora donde quiera utilizar la latitud esto se va a estar validando y no tengo que estar moviendo este comportamiento por mil sitios ¿vale? hacedlo de verdad hacedlo o sea cuando estamos programando con orientación a objetos es porque hay objetos hay clases ¿vale? que no nos cobran por ellas de verdad que no cuestan y además ahora con todas las cosas que tenemos para buscar y lo bien que funcionan y ordenar esto por no sé por vertical slices que tienen las cositas agrupadas no pasa nada lo importante es tener muchos objetos pequeñitos que entre ellos se comunican ¿vale? eso es lo bonito no tener clases con 200 millones de líneas de código con ifs con else y funcionalidad que no la pertenece ¿vale? lo mismo es la parte de longitud y lo demás luego bueno podemos testearlo y luego aquí una cosa también que podemos hacer bastante chula es luego hablaremos de frontscalar eso olvidarle ahora pero bueno si os quería comentar la parte de los operadores implícitos y explícitos sobre escrito de Cesar para hacer cosas tan chulas como estas que vamos a ver ahora aquí en la presentación ¿vale? que está aquí que es esto ¿vale? si veis ahí bueno esa es la manera no he querido adelantarme un poco luego le daremos una vuelta a ese constructor ¿vale? pero son los operadores explícitos y explícitos ¿vale? que nos permiten hacer esos casting del tipo primitivo en este caso hacer un cast de un tipo primitivo una entrada que podríamos tener pues en una API o en algún sitio ¿vale? que tiene esa interfaz de tipo primitivo ¿vale? poder hacer el cast a nuestro objeto y también la parte chula es el implícito imaginaros un sistema vosotros estáis trabajando con vuestro dominio que está súper bien aislado con vuestro value object entidades pero os tenéis que comunicar con una interfaz básicamente que es super legacy y no entiende de esto ni a nuestro dominio ni nada y tiene estos tipos primitivos que se le pasan a los métodos ¿vale? lo chulo es que podemos utilizar el objeto directamente como veis ahí latitude que es el objeto y hacer el casting implícito al tipo primitivo ¿vale? esto está súper chulo porque no hay que hacer ahí guarrada ni tu stream ni import o parse ni guarrerías de estas con lo cual como veis queda bastante limpia además es una cosa que tenemos buena en cesar es un buen lenguaje y estas cosas no las cubre para este tipo de cosas hay una cosa que me gustaría recalcar hay gente que a lo mejor se la ha pasado por la cabeza y ha dicho bueno ya pero ya quedan cesar ya tenemos records y joder al final el value objects podría ser un record perfectamente sí, podría ser un record pero el record tiene algunos trade-offs ¿vale? no implementa y comparable con lo cual a la hora de hacer utilizar cositas con link queue y tal no funciona muy bien además vais a ver el mensaje de y comparable cuando hacemos las comparaciones para ver la igualdad entre value objects no podemos decirle si queremos quitar propiedades o sea imaginaros que tenéis un value object que tiene tres propiedades pero para vosotros la igualdad vale por dos solamente y una de ellas no queréis tenerla en cuenta ¿vale? con un record no podéis hacerlo el record además adolece de otra cosa que es el tema de la encapsulación hace que las propiedades que tiene internas sean públicas y yo no quiero ese es un principio que estaría me hablando de la encapsulación en este value object que os he enseñado antes cuando veáis el código vais a ver que el valor la primitiva que engloba él es privada no se ve no tengo por qué hacerla pública mientras que los records de cesar la hacen tiene una serie de trade-offs ¿vale? que ojo si esos trade-offs en vuestra aplicación no necesitáis nada de esto ánimo usarlos porque los vais a tener en una línea y son súper concisos y todo el tema de igualdad comparación y demás solo da el framework pero bueno tiene esos trade-offs que también hay que saberlo ¿vale? mirad este ejemplo también está bastante chulo este ejemplo es de una cata de J Brains ¿vale? de un curso de TDD que tiene que hace un ejemplo de lo que llama el point of sale que básicamente es un punto de venta donde tienes con un escáner con un barcode y muestras en un display y cuando empiezas a iterar con ella con TDD o sea lo primero que te haces en el método es decir bueno pues tengo ese barcode aquí ¿vale? que es el que me pasa el lector y donde voy a validar si veis este point of sale ya tiene aquí una representación que probablemente tampoco le pertenezca que es esa validación de si el código de barras es válido o no ¿vale? esto es el claro ejemplo también de cómo coger ese código que esté ahí y moverlo directamente a un value objects que sea barcode y que cuando le cree tenga la invariante que diga pues que no puedo crear este código de barras si no pertenece a tal lo bueno que este barcode es que en cualquier parte del código donde le esté utilizando ya tiene esa invariante si no me tendría que ir por todas las clases modificando ese tipo de cosas así que os animo ¿vale? a empezar a utilizar este patrón que por lo menos para mí es bastante bastante usable más cositas con con value objects de la composición de objetos ¿vale? es otra manera de poder componer o sea los value objects a su vez pueden estar compuestos por otros value objects en este caso tenéis ahí una acción ¿vale? las acciones al final tienen un precio y si os dais cuenta cuando estamos estableciendo el precio de la acción ¿vale? si la acción va a tener una cantidad la acción estará ¿cuánto? a 150 dólares a 150 euros ¿vale? y aquí tenemos el concepto de amount and currency ¿vale? pero no es el concepto semántico que busca el dominio estamos hablando de un precio ¿vale? entonces aquí lo que haríamos es esto ¿vale? utilizar el price y lo que hacemos en el price es componer con value objects ¿vale? voy a enseñar aquí igual como vais a poder ver que en la parte de los value objects aquí cuando nos vamos al price este value object veis aquí que tiene lo que os comentaba ¿cuál son los valores por los que quiero comparar? esto lo que va a hacer básicamente es decir que cuando compare dos value objects van a ser iguales van a ser iguales porque el amount la cantidad y la moneda van a ser exactamente iguales lo bueno de la moneda es que si me voy aquí a ver el currency el currency a su vez veis que está comprobando bueno pues que el código al ser un string que no sea nulo y luego está utilizando una clase que me permite validar si la instancia de la moneda es válida o no este código también lo podría haber movido aquí dentro y no hubiese tampoco pasado nada ¿vale? entonces está validando las dos cosas al final esto valida que está dentro de un tipo de monedas en ISO lo bueno de todo esto luego es que si vamos aquí al composite value a la hora de hacer los testes ¿vale? pues podemos decir oye mira tiene que ser igual a un precio de una misma moneda de una misma currency o sea mil dólares son igual a mil dólares ese test tiene que pasar mientras que mil euros y mil dólares no es lo mismo ¿vale? esa igualdad es la que os decía con record no vais a poder hacerla entonces validaría todo si ahí queréis sacar una pieza de la ecuación en ese método del get atomic values podéis hacerlo para la igualdad ¿vale? seguimos constructores semánticos método factoría o neme constructor como queréis llamarlos ¿vale? cuando os estábamos hablando antes del tema de la latitud y demás os dije bueno al constructor luego le daremos una vuelta también os dije que en las coordenadas estábamos poniendo esos nemes parans esos nemes parans en ese caso eran un poquito también smell un olorcillo ahí un tufillo raro y en este caso también si os dais cuenta este código está lleno de carga cognitiva o sea yo me tengo que detener en este código y pararme a pensar qué está haciendo o sea en los dos primeros casos del constructor yo creo ¿vale? ya estamos aquí ¿sabes? intentando averiguar que el primero puede ser un RGB prácticamente ¿no? porque al ver el 02550 podría ser una intensidad RGB con red, green y blue el segundo entiendo que también porque no sé si hay a lo mejor otra manera de crear un color pero como veo también 0150 será otra tonalidad diferente no sé si un verde azul o yo de RGB la verdad es que no entiendo mucho el tercero bueno el tercero sí que parece que podríamos decir que es un hexadecimal claramente ¿no? parece que es un hexadecimal que tanto estamos acostumbrados a ver en HTML y demás y el último bueno parece como un hexadecimal un poco más corto que podría ser un sord hexadecimal ¿vale? si a esto le ponemos nombres ya cambia todo ¿vale? entonces me dicen no es que el primero era un RGB ¿vale? el segundo pensar que no se podría hacer porque tendríamos que tener sobre escritura de métodos pero bueno simplemente para matizar el ejemplo no es que en el segundo quería que fuese un HSL pero bueno en cualquiera de los casos nunca lo sabría porque no sé si lo que me estás pidiendo en el constructor de color es que te cree un color por RGB y por un HSL y son dos cosas totalmente diferentes y bueno el tercero es el hexadecimal y el sord hexadecimal ¿vale? ahí luego os pondré un poco de literatura y unos libros que hay donde el autor dice que los objetos como deberían ser ser muchos constructores ¿vale? lo que permite mucha versatilidad al cliente para crearnos de muchas maneras diferentes y pocos métodos quiere decir que esa clase tiene las responsabilidades muy limitadas ¿vale? y todo su código muy cohesivo o sea muchos constructores pocos métodos sería el buen ejemplo de clases entonces de esta manera lo que le estamos permitiendo a nuestro consumidor al cliente es que nos cree de muchas maneras diferentes ¿vale? y eso está bien ¿vale? ¿vale? ¿cómo le damos una vuelta a esto a métodos factoría? ¿y qué son los métodos factoría? pues simplemente son métodos estáticos que tienen nuestras clases y que le van a dar semántica y que le van a dar semántica al constructor esa semántica que le faltaba al cómo lo creo de un RGB o cómo lo creo de un HSL pues así fácilmente creo un par de métodos que veis ahí como es el front RGB que a su vez apoyado sobre los value objects ya veis que no hay manera de equivocación o sea es un RGB que a su vez tiene una intensidad roja una intensidad verde y una intensidad azul esos value objects a su vez tendrán las invariantes de negocio para validar que esos valores deben estar comprendidos entre 0 y 255 ¿vale? y lo mismo pasa con el HSL ¿vale? que es otra manera de poder crear colores ahí como vemos tenemos diferentes value objects porque cada uno puede tener una invariante diferente de negocio el hue la saturation el linens ¿vale? esta es una manera de crear muy bien los constructores igual en el ejemplo que vais a tener lo vais a ver eh name constructors por ejemplo veis ahí que el hue va desde 0 a 360 el brillo va de 0 a 100 y la saturación también que va de 0 a 100 ¿vale? lo que pasa que bueno he creado un par de objetos diferentes podríamos haber utilizado ahí algo pero bueno como al final es saturación y brillo se lo ponemos y cada uno tiene sus invariantes de negocio ¿vale? entonces en el color ¿vale? lo que hacemos es si veis hacemos los constructores privados ¿veis el constructor que es privado? no permitimos al constructor le ocultamos eso al desarrollador para que no lo vea y que utilice nuestro método de factoría para que en el código se vea bien entonces lo chulo de esto es que cuando vas por ejemplo a la parte de teses de m constructors te encuentras cosas como estas ¿veis? ya no tengo el new color ese que no me dice que es sino que me encuentro ahí un front RGB que coge la intensidad de un valor escalar 255 de un 0, un 0 que sería un rojo y el hue que lo veis ahí front escalar front escalar que al final es el mismo color pasamos el color a 24 bits y decimos oye ¿el color de RGB y HSL son iguales? sí ya está valiantilándose los value objects él ya se encarga de hacer las comprobaciones por dentro de cambiarlo y de todo ¿vale? o sea utilizar name constructors es una muy buena práctica así que os animo a utilizarlos más ejemplos cuando creamos objetos pues en vez de hacer un new reservation ¿vale? nuestro código es ser mucho más implícito yo lo que hago es una reserva make a reservation o sea intentar en este caso que el negocio el dominio hable de esto ¿vale? lo mismo tendríamos para una order ¿vale? cuando hacemos un pedido realizamos un pedido un place order si lo queréis al final bueno semántica de negocio es lo que debemos utilizar hacemos los constructores privados y así lo tenemos así nos quita errores a que ese order puedas pensar que es un no sé un order de ordenación ¿vale? de orden numérico o lo que sea ¿vale? entonces los name constructor o constructores semánticos ayudan bastante constructores semánticos en excepciones ¿vale? es otra manera de poder utilizar los constructores semánticos en este caso veis una excepción método privado el constructor para no tener que hacer un throw new cool not find o lo que sea y lo que hacemos es dotarle de un constructor semántico esto visto en código pues queda bastante bien ¿vale? cool not find product with id se lee bastante también bien podríamos tener metido dentro de una cláusula lo que queráis pero bueno tenemos el hecho del throw de que se ve ahí podríamos meter eso incluso dentro de de un de una cláusula en sure como vimos antes una guarda un poco más en una sentencia pero bueno queda bastante bien tengo aquí un ejemplo porque no me entraba de largo para que veáis nombres que le podemos dar a este tipo de de excepciones imaginaros una clase de check out que no puedes hacer un check out por algo esto lo voy a poner así y tenemos excepciones como esa ¿vale? que veis ahí esa que vemos ahí no se puede hacer un check out debido a que solamente está disponible para usuarios pre-registrados ¿vale? este es el tipo de excepciones que si alguien las ve no solamente sabes que el código está fallando sino que además le dices a quien lo está leyendo por qué está fallando con lo cual la carga cognitiva aquí se reduce muchísimo ¿vale? al final es intentar expresar lo que expresa el negocio en vez de fijarnos tanto a la parte a la parte técnica o sea al final son mecanismos que tenemos con los programadores disponibles para poder hacer que nuestro código pues sea mucho muchísimo más legible ¿vale? seguimos vale aquí he de decir que esto que pone ahí evitar el uso de constantes públicas ¿vale? tiene una connotación a mí esto me explotó bastante el cerebro la primera vez que lo leí pues no estaba acostumbrado para nada a esto como digo ojo no todas las constantes públicas habrá el caso que puedas utilizar una constante y no pase nada pero hay casos como este que vamos a explicar aquí yo alguno también me he encontrado a partir de esto pues de conocer esta técnica y de pensarlo y ver que creo que sí que tiene sentido utilizarlo pues la verdad es que queda bastante bien imaginaos esta clase records ¿vale? es una clase que sabe trabajar con registros y que define una constante string que es un carry return line fit ¿vale? un retorno de carro una nueva línea básicamente tiene un método write al que se le pasa a un test writer y ese test writer pues podría ser lo que sea ¿vale? la implementación no lo sabemos al final es una clase base del framework y no nos estamos atando nada en concreto básicamente y tiene una lista de registros y lo que está haciendo es escribir el registro un retorno de carro registro un retorno de carro registro un retorno de carro ¿vale? nada más tenemos otra clase nuestra aplicación esta trabaja con filas en vez de con registros y tiene un print un método print que imprime y utiliza un test writer ¿vale? lo único que hace esta de diferente es que si veis le mete como un formateo a la primera línea ahí le mete un formateo aparte y le vuelve a meter un retorno de carro ¿vale? hasta aquí todo correcto esto lo hemos visto todos muchísimas veces duplicidad ¿verdad? todos aquí hemos visto que hay un claro ejemplo de duplicidad es decir con internet una constante por ahí internan las clases definidas varias veces entonces si estuviésemos programando en C está claro lo que haríamos ¿no? el define constant metemos la constante la importamos y listo pero estamos en Cesar entonces nos hacemos una clase ¿vale? nos hacemos una clase public static constants y le metemos esa constante CRLF nos vamos a la clase de records limpiamos la constante y le metemos ahí el constants punto CRLF y nos vamos a la clase rows y hacemos lo mismo ¿vale? ¿cuántos hemos hecho esto muchas veces? muchísimos ¿no? y si todos no todos vale problemas que tiene esto tiene un par de problemas que es una introducción de un acoplamiento y una pérdida de cohesión de rows y records ¿vale? ¿por qué? en introducción del acoplamiento es porque estamos introduciendo el acoplamiento a una constante compartida ¿vale? una constante compartida que la vamos a tener en un scope global en un ámbito global por toda la aplicación entonces además una de las constantes todos sabemos que una constante es hard code por eso es constante porque no cambia ¿no? claro ¿qué pasa si me da por cambiar esa constante? si un día alguien decide no sé que en vez de carry return en vez de barra n barra n pues ahora va a ser barra r o barra n porque estoy en macos o en linux o lo que sea ¿vale? ¿qué pasaría? pues el comportamiento podría ser impredecible porque como no sé cómo lo están utilizando las clases pues no sabría decirte o sea algo podría fallar si probablemente si es a lo mejor en una impresora a lo mejor estamos imprimiendo una impresora a lo mejor no habría problemas por tocarla pero si estamos hablando de un protocolo http si esa constante se está utilizando en alguna clase subyacente que está trabajando con http o con un servidor de mail o envía mails o lo que sea ¿vale? ahí sí que tiene que ser un barra r barra n con lo cual podríamos tener un problema y el comportamiento sería impredecible con lo cual el cambio no sabríamos ni lo que estaríamos haciendo la pérdida de cohesión va un poco porque lo que estamos haciendo al introducir la constante es que esa clase records y rows se tengan que estar preocupando de algo que no es lo que ellos o sea propiamente de su funcionalidad propia que es yo sé de registros y rows yo sé recorrer mis registros sé formatearlos y poco más pero ¿por qué tengo yo que entender de retorno de carro? ¿por qué me metes a mí un acoplamiento a un retorno de carro que no sé ni por dónde me viene? no sé qué hacer con él y si tengo que hacer algo con él tendría que añadir lógica a esa clase que probablemente como digo no pertenece y ahí tenemos la pérdida de cohesión de esa clase ¿vale? la responsabilidad no es suya lo suyo sería el objeto records y rows lo que nos pedirían serían oye yo sé trabajar con records y rows por favor dame un colaborador que sepa trabajar con retornos de carro y a mí no me metas el problema ¿vale? entonces objetos si es que no estamos más estamos hablando de orientación a objetos y es que objetos son objetos porque utilizamos las constantes ¿vale? pues probablemente por otro principio he sacado de contexto porque en C era la única manera que había de hacer esto pero en programación orientada a objetos lenguajes como Cesar tenemos un paradigma totalmente diferente apoyémonos en objetos entonces yo me puedo hacer una clase como os digo una clase repito una clase que además tiene un constructor semántico que le podríamos dar el nombre que queramos al constructor semántico o lo que sea envolver ese valor primitivo ¿vale? que es la constante ¿eh? y hacer una sobreescritura del método toString y ahora yo sí que me encargo yo soy el que me encargo de manejar el retorno de carro y le quito esa responsabilidad a la clase entonces ahora me voy a la clase y ahí ya no hay ningún retorno de carro esa clase ya sí que tiene bastante cohesión no sabe del retorno de carro ha buscado un colaborador que le va a decir cómo trabajar con él pero ya no me tengo que preocupar si hay algo por lo que ese código que decíamos de tengo que manejar la constante pero en función del valor si es esto hago tal ya no me atañe esa responsabilidad cambiará la clase CLRFString y punto yo seguiré funcionando porque yo lo único que me encargo es de darle formateo a mi row ¿vale? lo que haga esa clase ya lo hará ella ¿qué puede pasar? bueno pues que estemos en Windows y que si el sistema operativo no es Windows esto es por poneros un ejemplo aquí para que se vea ¿vale? pues podríamos fallar esto no se iría a la clase Records y a la clase Rows se viene aquí pensad aquí que podríamos decir bueno otro ejemplo que me viene a la cabeza ¿no? pues si estamos en un HTTP siempre voy a tener que retornar barra R barra N pero si no al final voy a hacer un return del value Environment New Lane por si estoy en Macos en Linux o en Windows y me abstraigo pero la responsabilidad se la llevo a la clase con lo cual veis aquí cohesión ¿eh? ¿sigo acoplamiento? sí me acopla un colaborador pero no me estoy acoplando una constante Hard Code que es mucho más si hablamos de temas de Connection pues aquí podría entrar Connections y es un claro ejemplo también de Connection ¿no? de acoplarte aquí en caso a un tipo primitivo una constante que es bastante fuerte frente a un objeto que nos permite hacer este tipo de cosas entonces no es de miedo yo esto ya lo he utilizado varias veces ¿vale? en otra ocasión hubiese hecho lo mismo que hacía siempre si no hubiese visto un poco cómo hacer esto os juro que hubiese metido ese if o hubiese hecho algo o no sé o cualquier cosa pero no me planteaba utilizar objetos y luego cuando lo piensas dices joder pues yo creo que tiene bastante sentido ¿no? yo creo que tiene bastante sentido utilizar aquí objetos para esto o sea cuando digo constantes públicas no hagamos ahora que para un texto que vas a tener fijo y que es para mostrar un mensaje de Internal Server Error por ejemplo no vayamos a hacer una clase de primera no probablemente si veis que hay un comportamiento que ese Internal Server Error puede ser porque algo tengo que hacer esto y en algo tengo que hacer esto ese código ahí sí que podría crearme no sé una clase Internal Server Error Message y dentro tener esa lógica ¿vale? pero para este tipo de cosas es eso que ahora cuando veáis un caso en el que podáis hacerlo utilizarlo ya os digo que yo ya tengo casos en los que lo he utilizado ¿vale? y me ha venido muy bien utilizarlo vale seguimos con el viaje hemos visto un poco ya cómo crear objetos ya tenemos un poquito más el concepto de entidad value object constructores semánticos y todo esto vamos a ver cómo podemos testearlos ¿vale? os he dejado también un libro luego os lo enseñaré que se llama de 99 bottles of javascript de Sandy Mez Sandy Mez es un auténtico referente en lo que es la promoción entre objetos y todo este tipo de cosas tiene libros muy buenos y tiene charlas espectaculares así que una crack si no habéis leído ningún libro os animo a leerlo el libro de Sandy Mez y básicamente tiene pues este tipo de frases en el libro ¿no? que se te marcan ¿vale? que no te harías una camiseta porque es demasiado grande pero bueno que sería para tenerlo ahí impreso ¿no? y básicamente lo que dice ahí es que bueno cuando escribimos test los test tienen que confirmar lo que hace el código ¿vale? no cómo lo hace el cómo lo hace ya es propiamente tu código ¿vale? simplemente que lo hace y si lo hace nuestros test tienen que pasar ¿vale? problema muy común de por qué los testes no deben de saber ese tipo de cosas imaginaros el caso este de la latitud ¿vale? tenemos ahí un un front escalar que le pasamos el menos 90 y lo que estaba básicamente validando es que le estamos pasando un valor que está en el rango válido entonces si os fijáis aquí ese es el problema eso el test está sabiendo mucho o sea lo que he hecho básicamente es he tenido que hacer esta propiedad pública para verificar que si le digo al name constructor que le pongo menos 90 que estoy seteando el valor de la variable a menos 90 esto seguramente habéis visto muchos test y los habéis hecho porque yo también los he hecho típico objeto customer donde le seteas unas propiedades en el constructor y te puedes hacer en el test .firstnameLuru .lastnameRuiz .age yo creo que tengo 19 años pues 19 y este tipo de cosas ¿vale? ¿por qué lo hacéis? ¿lo hacéis para verificar? lo hacéis para verificar que que se han seteado las propiedades entonces no ¿vale? porque el test está sabiendo mucho lo que hay que verificar yo lo decía ¿veis ese public float que le estáis haciendo público solamente porque quieres testearlo en el test? es lo que dice ahí vamos a testear los casos en el que el constructor falla ¿vale? no en el caso de que los seteamos porque si le seteo 50 campos que voy a tener 50 assets viendo que todo funciona y que cesar setea bien las propiedades que yo creo que ya las tiene que setear bien esperemos si no las setean ellos pues mal asunto que se nos ha olvidado pues ahora veremos cómo lo hacemos ¿no? pero eso vamos a probar que yo no puedo crear objetos de latitud pues que tengan valores inválidos podríamos poner en vez de ahí utilizar un theory y pasarle diferentes valores para ver que todo lo que no esté entre menos 90 y tal falle así que testear constructores de fallo y aquí entramos en una cosa que es claro que es para cada uno la unidad de un test unitario es una clase porque en ese caso es lo que estábamos haciendo para nosotros la unidad es latitud y hacemos ahí un montón de test con latitud para probar qué tal y muchas veces la unidad no es solo una clase ¿vale? la unidad a veces son varias son varias clases que colaboran entre ellas lo que viene a ser un test de integración que parece que cuando hablamos de integración parece que estamos hablando con una base de datos y no tiene por qué haber una base de datos un test de integración puede ser integración entre objetos objetos que colaboran y funcionan entonces si yo me quiero asegurar que soy un buen programador y no me he olvidado setear la variable en el constructor no me voy a hacer eso que he hecho de hacer la variable pública para que el test sepa que funciona solamente porque el test me lo está pidiendo si el test me lo pide hay algo mal ¿vale? entonces lo que hago es básicamente me creo lo que decía para mí la unidad es coordenadas ¿vale? que funciona a su vez integrándose con latitud y longitud y si creo las coordenadas de granada creo las coordenadas de Madrid y le digo al método calculame la distancia en línea recta entre granada y Madrid me va a dar eso con eso me estoy asegurando que mi test de integración todas mis clases funcionan perfectamente y no me tengo que poner a ver cómo seteo las variables una por una una por una una por una hay muchísimos casos de test que están hechos así y al final esos test adolecen de eso os estáis saltando iba a decir casi una palabrota la encapsulación estamos haciendo cosas del objeto que deberían ser ocultas simplemente públicas porque el test no lo pide y ojo si hay algún cliente que lo necesita que sea un cliente pero que no sean los test ¿vale? porque el test no es un cliente ¿vale? así que luego otra cosa también que podemos hacer es este ejemplo que veis aquí cancelamos una orden y tenemos el status y estamos validando que si lo cancelo el status debe ser cancelé lo mismo estoy haciendo una variable pública simplemente porque el test me lo pide entonces ¿cómo puedo hacer yo que pueda ocultar esta variable status para que los test no tengan que estar sabiendo el cómo lo hago o el qué internamente en la clase? pues básicamente lo podemos hacer aquí con lo que se llama tracking events ¿vale? podemos tener una colección de eventos interna y cada vez que vamos creando las cosas vamos añadiendo los eventos esto al final nos sirve también de trazabilidad y luego lo que nos permiten los test hacer cosas como bueno aquí sería cuando estamos cancelando añadimos además el evento de cancelar y aquí como veis lo que hago es cancelo directamente y miro si en el evento el último que tengo es un order cancele eso me vale además para como decía para tener tracking de lo que ha estado ocurriendo y demás y no tengo que hacer la propiedad estatus pública del objeto solamente por eso ¿vale? podríamos tener un método si quisierais también que no la expusiera también se podría hacer son maneras diferentes de hacerlo el método lo único que te daría el último estado y no te diría cómo ha ido mutando la clase cada uno que elija lo que prefiera ¿vale? y vamos a terminar usando objetos este libro también os lo he puesto que se llama Elegant Objects esto es una regla que dice Yegor que es el autor que él suele utilizar cuando crea objetos ¿vale? para los métodos cuando los utilizamos cosas que construyen objetos los denomina builders y son nombres ¿vale? y cosas que son manipulators comandos cosas que modifican el estado de la entidad verbos ¿vale? para diferenciar que está haciendo cada cosa y que se vea entonces ejemplos de esto serían métodos que construyen información como los que veis ahí ¿vale? customer o le pido la temperatura el get es algo que para mí es redundante ¿sabes? es decir temperatura o sea si devuelvo un float y es temperatura entiendo que me devuelve la temperatura ¿para qué le voy a poner el get? ¿no? nos quitamos una palabra no hace falta ¿vale? ese verbo delante luego los dos últimos que veis que veis ahí un increased counter y un parsed cell vais a decir ah Luis pero aquí parece que tienes hay algo por delante que no son solamente nombres son adjetivos ¿vale? esos adjetivos lo que hacen todavía es denotar más semántica al método o sea realmente lo que está pasando ahí es que si tuviese una imaginaros una clase contadora que fuera un value object y no muta si tuviese un método que lo que hace es que cuando le pido me vaya a incrementar y lo que hago no es mutar la entidad lo que me devuelve es un contador incrementado o sea lo que le está dando es más semántica ¿vale? porque si le pongo un incrementa ahí o un increase lo que le estoy diciendo parece que le estoy diciendo incrementate en este caso no incrementate o sea devuélveme un contador incrementado lo mismo que veis en el parse Excel lo mismo le paso una posición y me da una celda que haya parseado ¿vale? o sea utilizar nombres o en su defecto adjetivos ¿vale? no hace falta poner como decía el get y demás en estas cosas y luego para manipuladores ¿vale? los manipuladores o los comandos siempre son voids ¿vale? no hay algo que manipula y devuelve ¿vale? porque puede ser que nos dé ahí un smell en la pie o sea si quiero salvar un customer salvo un customer devolveré el customer ¿para qué quiero devolver el customer? si el customer ya me lo ha salvado claro algunos me diréis claro es que si estás trabajando con entity framework pues no devuelve el ID ya pero bueno quizá no tendríamos que saber tanto a lo mejor de entity framework estaríamos ahí acoplándonos a la ORM entonces podríamos tener un problema en este caso si salvo el cliente salvo el cliente salvan este cliente o ponme esto en caché al final luego las caché van a tener un método para saber si han seteado eso en caché o no ¿vale? lo mismo que si escribimos o como veis el último caso veis el incrementa ahora es incrementar o sea eso lo que estaría haciendo es darnos connotación de que estamos mutando el estado porque es un void y no devuelve nada entonces evitemos cosas de este tipo lo que decía customer save save que nos devuelva el customer o el ball put para ponerlo en la caché o este tipo de cosas o el increment y que nos devuelva el contador incrementado si estamos mutando el estado ¿para qué lo queremos? sería mucho más correcto lo otro devolver un objeto counter ya incrementado ¿no? semánticamente queda mucho más claro este es un claro ejemplo de un API desde mi punto de vista mal hecha y es el memory cache el memory cache no sé cuántos de vosotros lo habéis utilizado pero si miráis todos los ejemplos de la msdn ese valor de ahí no se utiliza nunca nunca lo vais a ver simplemente se hace memory set y poner el valor ¿por qué? porque ya se lo estoy pasando por ahí eso es lo que quiero que pongas en caché ¿qué espero? esto que me está dando a entender que es que este método me puede cambiar algo en este objeto o sea porque si estoy volviendo el ítem por aquí ¿qué es? ¿me vas a devolver el mismo ítem o me vas a dar el mismo ítem? esto es un un este que se llama el list a Tony sin surprise un principio que es el principio de mínima respuesta que es como que le paso algo tú lo modificas y cuando lo voy a tocar ostras ¿qué me ha tocado esto? ya se ha este método ¿vale? pues para mí eso es lo que me puede dar a denotar para mí ese método debería ser void y setearlo en la cache ya tiene el método set ahí con lo cual perfecto ¿vale? y luego por último un principio que me gusta mucho y que caemos también mucho en él es el principio de Teldonask que básicamente lo que dice es que no le preguntes a un objeto por datos y luego le digas lo que tienes que hacer o sea dile directamente qué es lo que tiene que hacer ¿vale? en este caso si veis aquí tenemos un repositorio recuperamos una orden y si la orden está cancelada fallo y si la orden no está cancelada le digo que cancelamela ¿vale? este es el principio del Teldonask le pido información hago y si no le digo que haga no ¿vale? esto este principio lo que nos dice es que que el comportamiento que pertenece a una clase se tiene que llevar a la clase no fuerza a eso ¿vale? o sea el objeto order ya no sabe cuál es su estatus ¿sí? pues para qué tiene que el order service preguntarle y decirle ¿sabes? ahí como un feature envy ¿no? como que quiere saber más pues no order cancel y internamente en el order cancel lo primero que hacemos es si mi estado es distinto por ejemplo no es cancelado lo que sea fallo y si no continúo ¿vale? esto lo que hace es lo que os decía movemos el comportamiento dentro de la clase y evitamos que esté disperso por todas las clases por ahí posible esto es un ejemplo clarísimo que te encuentras por un montón de sitios ¿vale? y que quitamos este tipo de cosas libros si os queréis llevar tarea os recomiendo os recomiendo a todos ¿vale? sabéis que el tiempo es escaso pero bueno podéis sacar tiempo este primer libro es oro puro os lo digo este libro te pone en la mayor de las humildades como programador ¿vale? o sea te humilla directamente te humilla te vas a la ducha te pones agua fría y allí te quedas pensando increíble o sea si Clean Code abre la mente este libro es impresionante estos dos libros de Yegor Bugayenko igual son oro puro hay cosas probablemente que a lo mejor no estás de acuerdo pero hay muchas que salen de ahí que son muy buenas y además lo bueno es que el tipo siempre expone su punto de vista y da muchos ejemplos y ese tipo de cosas ese del final si este era oro puro este es también caramelo ¿vale? ese libro es buenísimo el de Style Guide for Object Design de Matías Novak ¿vale? y por último claro en español también tenemos muy buenos libros y es este de Carlos Ble ¿vale? que también tiene cosas muy muy buenas y es ese libro pues que a mí como programador cuando empecé me hubiese gustado tener así que si hay gente que está empezando ahora o tal os recomiendo y que lo utilicéis no sé si alguien tiene alguna pregunta o una respuesta o estamos en tiempo de preguntar no sé si alguien quiere lanzar una pregunta si alguien le da cosa o lo que sea pues bueno ya sabéis estoy por Twitter o lo que sea si podéis pasar el micro hay alguien por ahí alguna mano levantada podéis pasar el micro por favor si estamos en tiempo no me hagáis preguntas muy difíciles las preguntas difíciles aún hay hola buenas soy Alex y me gustaría preguntarte durante toda la charla han salido conceptos de de metodologías de desarrollo como de value objects eventos de dominio ¿crees que estos tipos de metodologías van han pasado a ser un estándar de buenas praxis para la programación? o sea yo en mi opinión sí ojo a pesar de que hemos estado hablando de entidades y value objects no quiero reflejarlo con DDD DDD es otra cosa totalmente diferente pero sí yo para mí sí para mí o sea la manera de programar sería esta sería la manera correcta ¿vale? y como digo no me estoy centrando nada en DDD que DDD tiene otras cosas sabéis que tiene la parte técnica la parte estratégica se utilizan patrones tácticos como este como el patrón agregado la entidad el value object pero bueno son cosas que se adueña pero no quiere decir que por usarlas yo estoy haciendo DDD ni mucho menos estoy haciendo yo creo que código mantenible elegible limpio a mi parecer ojo eh como digo a mi parecer yo creo que sí que esta sería la manera para mí correcta de empezar a hacer las cosas gracias ¿hay más preguntas? ¿quieren hacer alguna pregunta por ahí? ¿no? pues nada sin más daros las gracias a todos y muchísimas gracias por venir a la charla gracias Gracias.